¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a dejar mis propósitos para 2019. Espero que os guste. Ah, y en la parte de abajo, dejad vuestros propósitos para este año que pronto vendrá. Y a ver si entre todos los podemos cumplir. Yo he puesto 12 como las 12 uvas, igual que los 12 meses del año. Pero podéis poner lo que queráis. Podéis poner 5, 1, lo que queráis. Lo importante es cumplirlo. Bueno, no me enrollo más y empezamos. El primero que he puesto es llegar a los 700 suscriptores. Ya que me falta poquito. Y a ver si en un año lo puedo conseguir. El segundo he puesto aprender a cocinar. Ya que me defiendo muy bien con el microondas, haciendo ensaladas. Pero lo de cocinar no tengo ni idea. Y me gustaría aprender. El tercero es leer libros. Con el internet hace mucho que no leo ningún libro. Y a ver si me animo y leo algún libro. El cuarto es ver series que me gustan. Y yo empiezo a ver series. Veo un capítulo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se me quedan? Las dejo allí abandonadas las pobres y no veo ninguna serie entera. A ver si este año, que pronto empieza, las veo enteras. Cinco, ordenar la habitación. Bueno, la habitación está bastante bien. Pero lo que parece una leonera es el armario. A ver si lo ordeno un poco. Seis, escuchar música. A ver si me pongo a escuchar música cuando estoy aquí en la habitación. Con el programa Spotify a escuchar la música que me gusta. Y vosotros la hacéis o no. Séptimo, no dejes pasar las oportunidades. Que si te gusta ir a un sitio y la otra persona no quiere. Que si tienes la oportunidad de ir a un sitio que tú vayas sin hacer daño a los demás, claro. Octavo, olvides a las personas que te han hecho daño durante el año. Ya conocerás el año que está a punto de entrar personas mejores. Nueve, hacerme vegetariana. Hace ya mucho tiempo que no me gusta mucho la carne y he pensado en hacerme vegetariana. El pescado tampoco no me gusta. Me gusta alguna cosa, los berberechos. Y poca cosa más. Digo, este año me voy a hacer vegetariana. A ver si lo compro. Yes, retomar el blog. Resulta que tengo un blog del canal que lo tengo muy abandonado. Y a ver si este año lo vuelvo a tomar con ánimo. Onte, ayudar a las tareas del hogar. Bueno, alguna cosa hago, la verdad no mucho. A ver, a ver si me animo y ayudan más tareas. Ya que si no me van a pegar, me van a pegar bronca. La verdad tienen toda razón. Y doce y última, ir al cine a ver mis películas favoritos. Sobre todo las de Disney que este año os saldan. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Feliz año nuevo, feliz en now, a happy new year. Y nos vemos el jueves con un nuevo vídeo. ¡Adiós!